A los Fokers Radio, de 9 a 11 por Power Matrix, Aurora y Wow 103.9 Tú sabes que el día de ayer se anunció de manera oficial la realización de Capea Eldenbow Un grupo de artistas urbanos, específicamente demboceros, serán parte de esta canción Capea Eldenbow Entre ellos se encuentra el hermano aquí de Mi Tebrero de la Fama, el croc del dúo Los Pepes Musicólogo El Libro, hay un tal Mitterman Yao que también anunció Entonces me imagino que esta canción contará con las luminarias ¿Quién produce eso? Está en 1A Estudios, está produciendo en 1A Estudios, allá donde Chori Pero básicamente no tenemos un listado oficial de artistas ya que van a salir en este Capea Eldenbow Los demboceros, señores, sintieron la presión de esta canción, de este movimiento de Capea Eldenbow Entonces, al parecer no les gusta el anonimato a los muchachos Los muchachos quieren tener el sonideo y anunciaron su Capea Eldenbow Vamos a ver como viene, como sería el coro de Capea Eldenbow Capel Do, 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 Capea Eldenbow No, no, espérense Capel Eldenbow Capel Eldenbow, Bo, Bo, Bo Capel Eldenbow, Bo, Bo, Bo Capel Eldenbow, Bo, 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 Bo Capel Eldenbow, los raperos no están de nada Porque nosotros los demboceros somos los que faturamos Sí, somos el Eldenbow Capel Eldenbow, Bo, Bo, Bo Capel Eldenbow, Bo, Bo ¿Quién cantaría en Tanao ahí? Un corito Capel Eldenbow Así que, señores, Capel Eldenbow Espérenlo pronto En todas las redes sociales, señores Seguimos con más en Alofoque Capel Eldenbow Así, espérate, vamos a hacer la vaina bien Vamos a hacer la vaina bien Está el trabajo, Melvin ¿Por qué esa noticia? Entrando, entrando Dale su mardicha vida Vamos ahí, vamos ahí Vamos a ver Vamos a ver DJ Melvin Alofoque Radio Show Ajá, sí Alofoque Radio Show Ay, ay, ay Ay, 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 vámonos, vámonos, vámonos Como el 72 Capel Eldenbow, Bo, Bo Capel Eldenbow, Bo, Bo Capel Eldenbow, Bo, Bo Trajamos las pacas con el dembow Bo, 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 Bo Rámer Denbow, Bo, Bo Capel Eldenbow, Bo, Bo Traje la pacas con el dembow Oye mayor, clásico de los clásicos Y andamos con Betty Capel Dembo, Bo, Bo Capel Dembo, Bo, Bo Capel Dembo, Bo Mujer de las risas, DJ Joel Mi amigo de multada ahí en WhatsApp Capel Dembo, Bo, Bo Capel Dembo, Bo, Bo Capel Dembo, 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 Bo Capel Dembo Capel Dembo Capel Dembo Así que pueden Capel Dembo pronto En Alofoque Radio Show Alofoque Music.net Todas las redes sociales Que apoyen el género, señores No, no, y más el Dembo Solita va más una canción Que se llama La Plata Mierda Ola está Colo predictor Alor Seguidor Las redes sociales ¿Longa la película o la silla? Walphina Capel Dembo Achasta C create Bla Scroos Y nos vemos en instead El video Y nos vemos en teams Gracias.